5 segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla, aplástalos Todas las tropas desplegadas Todas las tropas desplegaron Un enemigo ha sido asesinado. Los enemigos son tan bonitos, pero los gionis también son lindos. ¡Asesinato triple! ¡Moda infinitive! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Ja! ¡Miau! A Nuna no le gustan esos monstruos encantosos. Un aliado ha sido asesinado. Ha sido asesinado. Un enemigo ha sido asesinado. Un aliado ha sido asesinado. ¡Asesinato doble! Podemos pasar el rato en el bosque de la luna. ¡Finalizado! Un enemigo ha sido asesinado. Un aliado ha sido asesinado. ¡Nuestra torre está bajo ataje! Un enemigo ha sido asesinado. Un enemigo ha sido asesinado. ¡Nana ha aprendido a controlar su poder! ¡Vamos! Un enemigo ha sido asesinado. Un enemigo ha sido asesinado. ¡Un enemigo ha sido asesinado! Un aliado ha sido asesinado ¿Por esa nana? Un aliado ha sido asesinado Finalizado Un aliado ha sido asesinado Nuestra torre está bajo ataque Nuestra torre ha sido destruida Nuestro inhibidor está bajo ataque ¡Ataquen! Nuestro inhibidor está bajo ataque Finalizado Un aliado ha sido asesinado 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 El cielo, las nubes, la hierba y las vallas ¡No me inscribes! ¡Ya hay llave asesinatos! Una para la pequeña niña que vive al final del camino ¡No me inscribes! Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado ¡Necesito ayuda! ¿Por qué me ignora? ¿Tú odias a nana? ¡No me inscribes! ¡No me inscribes! ¡No me inscribes! ¡No me inscribes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!